Estamos en camino ya para los cursos, que el tiempo los acompañe y que la gente nos acompañe. Se va a hacer el 24 de febrero allá en la Casa de la Cultura, en esa cuadra, como todos los años. ¿Qué han preparado para este año, Patricia? Bueno, ya tenemos comparsa, tenemos la comparsita nuestra, que ya está ensayando acá en el salón. El que se quiera acercar también, están de las 2 y media los chicos practicando. Tenemos la comparsa grande, que va a ser de Villa Mercedes, y tenemos números musicales que los ha puesto Carlitos Baglio, y la elección de la reina, como todos los años. Como todos los años, bueno, la comparsa viene, ¿es la misma o han cambiado alguna? Es la misma que vino otro año, no vino el año pasado, pero es la que ganó este año en Villa Mercedes. Así que esa comparsa va a venir y los va a hacer dos pasadas, no va a hacer una como todos los años. Los va a hacer dos pasadas este año. Bueno, y la elección de la reina, ¿están buscando ya las chicas para participar? Sí, eso se encarga Claudia Yedro, como todos los años, así que ella se está encargando de las chicas para la elección de la reina. Patricia, bueno, a ver, lo que se pueda contar a la gente, por ejemplo, el caso de la entrada, ¿cómo va a ser todo esto, el costo? Bueno, la entrada, como la comparsa, todo se ha ido más caro, la entrada va a ser de 100 pesos, pero los chicos no pagan, hasta 12 años los chicos no pagan, así que solamente 100 pesos se va a cobrar la entrada. ¿Y el horario más o menos, qué hora va a comenzar? El horario siempre lo queremos largar 21 a 30, todo depende, pero sí ese horario quisiéramos largarlo para que no se vaya tan tarde como es domingo. Claro, o sea, todo depende de que la gente vaya también temprano como para poder arrancar con los músicos y bueno, así después las comparsa y demás, ¿no? Sí, sí, el horario sería ese, siempre se espera a la gente, pero sí el horario sería 21 a 30 horas. ¿Y los cierres de calles son las calles habituales para ingreso? Sí, sí, las calles como siempre, tenemos el cierre me parece a partir de las 15 horas, ya vamos a empezar nosotros a estar ahí, y sí, van a ser las mismas calles que se cierran. Bueno, gracias por ahora, seguramente más adelante trataremos de, bueno, de también llevar alguna información, nombre de la comparsa y demás. Bueno, Roque, gracias y bueno, y pedirle a la gente que nos acompañe y el tiempo.